no el canal estamos en un nuevo vídeo para el canal y es que esta vez estamos hablando de lo que es el grandiosísimo juegazo el universal truck simulator que aquí es que la compañía de dual carbón cracks se encuentra en lo que es la fase final de testeo de lo que es este grandiosísimo juegazo para el post lanzamiento a lo que es la plataforma de la play store y es que pues para poderlo lanzar tienen que hacer los últimos cracks pues movimientos para poderlo pues ya ponerlo a disposición de nosotros ya en la plataforma de la play store y es que pues antes de empezar les a dar lo que son los detalles de que lo que están haciendo quiero decirles algo muy importante y es de que si son nuevos en el canal no olviden suscribirse activar la campanita en todas y dejar su grandiosísimo like que eso es totalmente gratis no les va a costar absolutamente nada cracks acá abajo a la derecha está el botón de suscribirse suscríbanse activen la campanita en todas y dejen su grandiosísimo like que eso es totalmente gratis y es que pues hace poco publicaron lo que es un vídeo cracks en el cual no tiene que conocer cómo va a funcionar el pues tráfico que es la parte final ya todo está testeado las ciudades los camiones las cargas pues ya sólo falta el tráfico cracks no sé si los peatones los van a testear pero el tráfico es una de las cosas que es trascendental en lo que es este grandiosísimo juegazo y lo que hemos estado pidiendo y pues he notado algo que el ya que es la inteligencia artificial no creo que esté funcionando tan bien que eso es uno de los errores que tienen que estar ellos rectificando para que pueda quedar totalmente todo funcional cracks y es que pues esa es una de las cosas vitales que hacía falta en lo que es el juego para que se pudiera lanzar cracks y pues una vez hecho esto creo que ya quedan muy pocas cosas que rectificar para luego pues darle un lanzamiento y que lo revise lo que es google para luego lanzarlo a la google play y tenerlo a disposición ya nosotros con las nuevas actualizaciones de pasar peajes tener tráfico tener trabajos tener todos los camiones cracks correspondientes desde kenworth escaneas mercedes peterville y pues muchos camiones americanos y españoles o sea europeos los cuales vamos a tener también en este grandiosísimo juegazo ponerle accesorios también cracks viajar sobre la pues lo que es la luz del día también lo que es bajo lo que son las lluvias cracks y muchas cosas que vamos nosotros a poder hacer en lo que es este grandiosísimo juegazo ya que pues la compañía de dual carbón se ha esforzado bastante vamos a también poder viajar en lo que son calles de tierra sobre ríos vamos a poder viajar sobre los puentes también cracks de madera unas cosas bastante impresionantes que vamos a poder hacer vamos a tener desde tráfico de camiones trailers como nosotros también camiones carros va también una extensa cracks de calidad gráfica que vamos a tener en este juego que la verdad es una de las cosas que lo ha hecho resaltar bastante así que cracks esperemos de que lo puedan estar lanzando lo más antes posible recuerden que estamos ya casi en lo que es pues junio así que esa es la fecha que han dado ellos para poderlo lanzar y esperemos de que pues se cumpla en lo más antes posible y nosotros podamos jugarlo y traerlo acá al canal recuerden de que si ustedes van a estar pendientes de este juego no olviden de que si son nuevos suscribirse activar la campanita dejar su grandiosísimo like que eso es totalmente gratis cracks así youtube les va a estar mandando una notificación cuando yo suba un nuevo vídeo así hasta luego los quiero mucho y como yo les digo siempre cuídense